Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas, y hoy vamos a jugar en modo historia de Dragon Ball Z T en Kaichi Tag Team. Vamos a caminante dragón, guerrero desconocido de otro planeta, comenzar la fase seguro. Claro que comenzamos la fase. Hace mucho tiempo, Goku emprendió un viaje en busca de las 7 bolas de dragón que, juntas, invocan a Shenron. Para pedir un deseo. Durante su viaje, Goku conoció a mucha gente y fue creciendo física y mentalmente. Finalmente, en el 23 Torneo Mundial de Artes Marciales, derrotó en un intenso combate al rey Piccolo, que quería dominar el mundo, y devolvió la paz al mundo. Sin embargo, guerrero desconocido de otro planeta. Un día más de 5 años después de la batalla con el rey demonio Piccolo, llegan los guerreros del espacio. Lo que pensaba, las criaturas de este planeta siguen con vida. Y ahora, ese Kakarot, una nueva amenaza, llegó a la Tierra. Mientras, Goku se dirigía a King House con su hijo Gohan, que había tenido con Chichi. Pero, de camino, Gohan se había caído de la nube voladora y Goku lo estaba buscando. Ha perdido al hijo. Hey, Gohan, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? Oh, oh, esto no es bueno. Como se entere Chichi, te va a reventar, Goku. ¿Dónde se habrá caído? Tengo que encontrarlo rápido. Aguanta, Gohan. Papá va a encontrarte. Vale, está ahí en la ciudad. Vale, las misiones se dan en una fase. Cuando se completa la misión, la historia progresa. Cuando se cumplen una serie de misiones, se supera la fase. Pulsa el botón Start en cualquier momento para consultar la misión actual. Es necesario completar las misiones para superar las fases. Si se te olvida el objetivo, comprueba las misiones. Usa el path analógico para mover al personaje. Mueve al personaje y explora el campo. Además, si pulsa el redondo mientras te mueves, irás más deprisa. El movimiento rápido consume Ki. Presta atención al Ki que te queda. Vale. Pues vamos a poner el nombre aquí. A ver si así no molesta. Vale, vamos a ver. Aquí está el guerrero del espacio. No se puede ver un mapa. A ver, ver mapa. Estoy aquí abajo. Y tengo que ir al punto rojo. A veces hay objetos en las misiones. Hay varias estructuras por el campo. Se llaman edificios. Pulsa X cuando estás cerca de un edificio para visitarlo. Durante los eventos de edificio, puede que te hagan solicitudes. Quizá obtengas algo bueno. Vamos a explorar primero. Aquí quiero ver si hay algún objeto. Podrían haber puesto el mapa en el select. Gohan, ¿dónde estás? ¿Dónde has aterrizado? Goku, eres tú. Me alegro de verte. Maestro Roshi, ¿qué hace en un lugar como este? Bueno, es que mi casa está aquí. Vaya, he llegado por accidente. Hasta aquí en House mientras buscaba a Gohan. Lo siento, maestro. Tengo que irme. ¿Cómo? ¿Ya te vas? Pues sí que estás ocupado. Bueno, Gohan está aquí en la ciudad. Eh, Gohan, ¿estás por ahí? ¿Quién eres tú? Soy Goku. Estoy buscando a mi hijo, Gohan. ¿Papá? Ah, Gohan. ¡Guau! Gohan, por fin te he encontrado. ¿Así que estabas aquí? Papá, tenía tanto miedo. No pasa nada, no llores. ¡Uf! Oh, tienes suerte. Tu padre ha venido a recogerte. Estaba llorando solo en un campo cercano, así que temí que lo hubiesen abandonado. No lo abandoné. Es que se me cayó. Ja, ja, ja. Donas gracias, Gohan. Gracias, señor. De nada. Vale, Gohan. Vamos a ver al maestro Rossi. Vale. Ahora que lo pienso. Te has caído desde muy alto. ¿No te has hecho daño? ¿Cómo has...? Eh, no sé. En fin, lo que importa es que estés bien. Pobre niño. Se tuvo que meter una galleta tremenda. Vale que sea un Saiyajin, pero imagínate caer delante voladora. La galleta tuvo que ser... Vamos. Un chichón ahí. Tremendo. A ver, interactuas. Vale, ya hemos llegado. Hola. Mmm, Goku. Goku. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es este niño? ¿Ahora trabajas cuidando a niños o qué? Es mi hijo. ¿Cómo? ¿Tu hijo? Sí. ¿Te parece raro? Di hola. Oh, hola. Se llama Gohan. Gohan, ya veo. Así que le has puesto el nombre de tu abuelo. Pero mira que traerlo aquí. Me dejas de piedra. Entonces, Goku, ¿este niño es tan fuerte como tú? Bueno, creo que podría llegar a serlo. Pero Chichi se enfada cuando trato de entrenarlo. ¿Por qué? Es una pena. Ah, que sí. Dice que ahora el mundo está a salvo y que no hace falta aprender a luchar. Dice que hoy en día lo que hace falta es gente con estudios. Ja, ja, ja. Menuda madroza está hecha. ¿Y tú, Goku, sigues entrenando a diario? Je, je, je. Ya me conoces. Lo sabía, lo sabía. ¿Quieres que luchemos un poco para recordar los viejos tiempos? Suena divertido. Vamos a probar. Bueno, será un tutorial. Vence a Krilin. Cuando te encuentres con un personaje enemigo en el campo, entrarás en combate. Disfruta de la emocionante acción de Dragon Ball. Bueno, tendríamos que ir a por Krilin, pero quiero ver si hay más enemigos. Primero en el mapa. Que no tarda nada. O algún objeto. Yo me acuerdo que había objetos. O misiones secundarias que te pedían algo en las ciudades. Recuerdo algo de eso. Bueno, básicamente ya había jugado el juego. Tu objetivo es reducir la salud del enemigo a cero durante el combate. Cuadrado ataque cuerpo a cuerpo. Ataque cercano. Permite ejecutar ataques seguidos. Triángulo ráfaga de ki. Redondo defensa. X sprint. Carga de ki. L triángulo. Y a recambiar objetivo. Vale, esto es bastante básico. Así cargamos. Ostras, me esquivó el Kamehameha. Pero este no. Bueno, ha sido sencillo. Nos dan puntuación. Vence a Krilin. Misión superada. You has mejorado otra vez, ¿verdad, Goku? Tú también, Krilin. Me has sorprendido. ¿Eh? Mmm, ¿ah? ¿Cómo? ¿Goku? ¿Qué pasa? Algo se acerca. Detecta una energía increíble. Está aquí. Ostras. Jejeje. Has crecido, Kakarot. Pero no hay duda de que eres tú. ¿Eh? Kakarot, ¿qué has hecho todo este tiempo? ¿Qué ha pasado con tu misión de exterminar a los humanos de este planeta? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué rollo? Parece que se te ha olvidado todo. Vale, pues te ayudaré a recordar. Para empezar, no eres de este planeta. Naciste en el planeta Vegeta. Eres un Saiyan, la raza más poderosa del universo. Y yo soy tu hermano, Raditz. Eso es imposible. Eso. Si Goku es un alienígena, ¿qué hace aquí en la Tierra? Va, es muy sencillo. Enviaron a Kakarot a este planeta para exterminar a todos los humanos. Los Saiyans somos un pueblo de guerreros. Buscamos planetas habitables para otras razas, eliminamos a quienes viven en ellos y los vendemos al mejor postor. En planetas de guerreros con niveles de poder elevados, mandamos a nuestros guerreros adultos. Pero cuando se trata de planetas inofensivos, un niño como tú debería haber sido suficiente. Ya que por suerte este planeta tiene luna. ¿Eh? ¿Por qué por suerte? No te hagas el tonto, con la luna llena en los Saiyans podemos revelar nuestra auténtica forma. No tengo ni idea de lo que estás hablando. ¿Cómo? No me digas que... ¿Tu cola? ¿Qué ha pasado con tu cola? Me la cortaron hace tiempo. ¿En serio? No me extraña que seas tan amigo de los gusanos que viven en este planeta. ¡Ya basta! Me da igual de qué planeta provenga. Y me da igual que seas mi hermano. Soy Goku y este es mi hogar. Ahora, fuera de aquí. Abre los ojos, Kakarot. Pero, ¡ah! ¡Papá! Tu padre no me escucha, así que tendré que tomar prestado a su hijo. ¡Buah! ¡Buah! Si quieres que vuelva con vida, tendrás que hacer lo que te digo. Te daré un día para pensarlo con calma, pero vamos, que unirte... A nosotros debería ser la elección obvia. Devuélveme a mi hijo. Ja, 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 ja. ¿Cómo te atreves? Esto no es ninguna broma. ¿Nube voladora? Espera, es demasiado arriesgado. Piensa un poco. Ahora mismo no puedes derrotarlo. Mal, maldita sea. ¿Qué puedo hacer? Yo iré contigo. Piccolo, ¿qué haces tú aquí? Debes saber que es increíblemente fuerte. Pero, si formamos un equipo, tenemos una pequeña oportunidad de derrotarlo. Tienes razón, pero ¿por qué te expones así al peligro? No me malinterpretes. Ese tipo es un mero obstáculo en mi meta de conquistar el mundo. Si logramos derrotarlo juntos, más tarde te destruiré y el mundo será mío. No lo creo. Pero formaré equipo contigo, no tenemos otra elección. Exacto. Vale, vence a Raditz y salva a Gohan. Goku y Piccolo a forma de equipo. Botones de dirección para cambiar al personaje que quieras controlar. La habilidad de Goku es Bengala Solar. Si la usas cerca de un enemigo puedes aturdirlo. La habilidad de Piccolo es Kaikosen. Cuando alcanza a un enemigo lo paraliza. Cuando se usa una habilidad, el ki se reduce a la mitad. Triángulo, zona de aura y combatir contra enemigos cercanos. Triángulo para aumentar el alcance de zona de aura. Vale, básicamente lo del triángulo era esto. Bueno, vamos a ir buscando enemigos. Este, por ejemplo, a la que asco que es esta cosa. Debe ser uno de sus secuaces. Parece bastante fuerte. Eso parece. No, 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 no. TSI. Entonces... Vale, a ver si hay más por aquí. Aquí hay otro. Quiero acabar las peleas rápido. Vale, acabamos la pelea. Puntuaciones. Vamos a ver si conseguimos varias peleas juntas. Ahora contra este tío. Vamos a ver. Madre mía, ¿cómo esquive eso? Vale, que como una mini misión, creo Oh, eres el joven de antes, qué suerte, necesito ayuda Lo siento, es que ahora estoy ocupado No seas tan frío, he perdido mi cápsula hoi poi y no sé qué hacer Oh, vaya, bueno, si la encuentro se la traigo Va, eres un blandenga Voy a pelear contra otros a la vez Vamos a tener dos combates seguidos Lo cual es un poco más difícil Vale, como veis ahora peleamos otra vez Es combate seguido Vale, lo hemos hecho perfecto Vale, vamos a ver si aparece la maldita cápsula Del artista este Vale, mirad, la cápsula está aquí Este rojo, a diferencia de los otros que son verdes Y azules, claro Cápsula hoi poi obtenida El dúo más fuerte del mundo Cuando equipas a un personaje con los objetos obtenidos Hace más poderoso Puedes recoger objetos en el campo O comprarlos en la tienda con puntos de Authentic versus personajes Y crea tu propio personaje original Bueno, si queremos pelear con Piccolo Que la verdad no apetece He encontrado su cápsula Bueno, hasta la vista Ya te vas ¿A qué viene tanta prisa? Han secuestrado a mi hijo Voy a salvarlo ¿Cómo? Haberlo dicho antes Anda, quédate con esta cápsula A lo mejor te ayudo Gracias Vale, nos dan ahí puntos D Vale, nos cargamos a este Que es el último Si no me equivoco Aunque creo que antes vi uno verde Vale, vale, vale Vale, aún había otro aquí Vale, vale Perfecto, muy bien Vale, vale, vale Bueno, ahora vamos a por este tío Vosotros, ¿qué hacéis aquí? ¿Tú qué crees? Hemos venido a recuperar a mi hijo No pensaréis que poder derrotarme Os mostraré lo idiotas que sois Kakarot, he decidido que ya no te quiero de nuestro lado Eres la vergüenza de los Saiyans Muere Vale, ahora peleamos contra Raditz Te contaré algo interesante antes de acabar contigo Hay otros dos supervivientes allá Y sus niveles de poder son mucho mayores que el mío Aunque empezases a entrenar hoy Jamás serías capaz de derrotarlos ¡Me desmastecen los que también se nos hagan como un ser humano! ¡También hadé algo de golpe, de no ser humano! ¡También hacé la vergüenza! ¡Buenos que no te quiero de nuestro lado! ¡También hacé la vergüenza! Tienes un nuevo ataque Goku no, será que yo he estado entrenando sin parar para desarrollar una nueva técnica, el problema es que necesito algo de tiempo para prepararla. Necesito que luches tú solo, para ganar tiempo. Vale, me acabo de esquivar el Kamehameha. Oh, lo que le acabo de esquivar. Vale, carga tu colo. ¿Vas a pagar por esto? El juego termina aquí, te eliminaré. No puedo creer que estos debiluchos me hayan hecho esto, que está bien empleado. Malditos seáis. Cuando los otros descubran que he muerto, vendrán aquí a por vosotros. Un año, solo os queda un año. En un año vendrán guerreros más fuertes que él. Vence a Radit y salva a Gohan. Bueno, misión superada. Hemos logrado todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, se agradece un like. Os recuerdo que tenéis en la descripción de este vídeo enlaces con acceso a las listas de reproducción que tengo en el canal, por si queréis echar un ojo. Sobre todo una de juegos gratuitos, por si queréis echarle una ojeada. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao.